Pero lo nudo Cristian Castro presenta Mi amigo el príncipe La nueva entrega del más grande tributo jamás realizado A el príncipe de la canción En la voz del gran romántico de hoy Cristian Castro Mi amigo el príncipe La historia continúa Disponible en edición regular y deluxe Cómpralo ya Más amor